¡Esto va! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Otra vez las quejas de los franceses hacia los jugadores latinos. Esta vez le toca a Neymar. El alcalde Luc Guatel, en la localidad de Bugival, donde vive Neymar, las afueras de París, ha denunciado a Neymar por las supuestas molestias causadas de las ruidosas fiestas del crack brasileño. O sea, esto es el colmo. Es decir, ahora Neymar no puede celebrar una fiesta en su casa. O sea, ya no saben qué excusas inventar estos franceses. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente paresina de las más importantes y muy cercana al PSG acaba de informar que Neymar se harta y dice basta. El crack brasileño ha dicho al jeque del PSG que más vale que le pongan facilidades para salir en verano porque en París no piensa quedarse. La misma fuente asegura que Nasser Al-Klaifi sabe que Neymar quiere volver al Barça y ha contactado con el club blaugrana para intentar un trueque Neymar-Rafinia para el próximo verano. Y la misma fuente va a más. Afirma que Xavi y el Barça ven con buenos ojos esta operación que podría hacer el verdadero bombazo del próximo mercado veraniego. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.